¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, me los he estado grabando en estos días. Si tengo un poquito brilloso por aquí, ayer me eché una crema, ustedes saben, para las arruguitas y todo eso, ya que comenzamos a cuidar. El día de ayer llegaron mis lavadoras, a ver si a veces se los enseño. No mis lavadoras, ¿verdad? Mi lavadora y no seca. Miren, les voy a enseñar nuestro almuerzo para darles ideas. Les hice a los pequeños, bueno ya tenía quinoa de ayer, hicimos con mi suegra, pero hoy en la mañana hice huevito con bacon, con tocino y lo revolví. Un poquito de aguacate para Liam. Este es de Katy. Ayer solamente le di huevo con tocino y quinoa. Y a ver, vénganse que les voy a mostrar el mío. Este es mi plato, de igual manera huevo con tocino con un poco de nopales. Esto los hizo mi suegra ayer. No sé qué les echó cebollita y no sé qué tanto, pero saben bien buenos. También este aguacate de este lado, así que pues provechito. Siempre lo he dicho, odio estos platos porque se marcan mucho los dedos, vean. Y parece un poco sucio, así que no los vuelvo a comprar. Pero bueno amigos, provechito por aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Saluditos. Feliz domingo por aquí. Pues ya nos vamos de paseo. Vamos a ir por unos tacos a Nueva York. Y este, yo les dije a Sergio que a ver si íbamos a caminar allá a la 42, donde está la Gran Manzana, o a la 5ª avenida, o así. Y a ver si se anima, a ver si nos animamos. Porque no traje la carreola. Y es que la pequeña sella caminar así como, como calles largas que son ahí en Manhattan. Este sí, se le va a hacer pesado a ella. Sí, se le va a hacer pesado a ella. Amigos, ya estamos aquí en Nueva York, bueno en Manhattan. Venimos a Tacomix, es una taquería muy famosa aquí en Nueva York. Y solamente que pensábamos que estaba de este lado y no estaba de aquel lado. Nos venimos en la camioneta para más comodidad. Y aparte porque es muy, muy mala idea traerse el, su otro carro de Sergio, el Type R, porque este, porque es estándar. Entonces aquí hay muchísimo, muchísimo tráfico. Quiero ir a pasear ahorita, a ver si vamos más para allá abajo. Estamos por la, en la 116 aquí en Manhattan está el, el Tacomix muy famoso. Se los recomiendo cualquier otra persona que vive aquí en Nueva York y quiera probar unos, unos buenos tacos más similares a los que venden en México. Les recomiendo ahí. Me parece, íbamos a ir a Queens también. Yo casi no conozco mucho Queens. Queens es un condado de Nueva York para las personas que no conocen. Un condado donde hay muchísima, muchísima variedad de comida. Porque Queens es el condado donde hay más hispanos, más latinos en, en todo Nueva York. Entonces hay comida colombiana. Ayer, de hecho, mi cuñado nos llevó unas empanadas colombianas. Se llama Mamma Mía el lugar. Están riquísimas, riquísimas. Este, y más comida. Sergio me dijo de un pollo peruano. No recuerdo el nombre. Pero este, pero sí, a ver qué otro día hagamos. Así que pues nada amigos, ¿cómo andan? No, no, cuando andan saliendo mucho siento que... Ya llegó mi cuñado. Cuando salimos mucho siento que, aunque les muestro otros lugares, pero casi no grabo mucho porque no tengo tanto que platicarles. O sea, como que nada más mostrarles. Y a veces opto por esos días no grabar. Pero pues este, pues para mostrarles un contenido diferente. Yo noto que a muchos de ustedes les gustan más los contenidos donde estoy hablando mucho. Y este, pero pues bueno, aquí está para traerle variado. Así que pues los veo en un ratito. Aún no sé qué vayamos a hacer. Les digo, quiero ir a pasear, pero pues ya les contaré. A ver, a ver qué hacemos más rápido. Oigan amigos, me tuve que bajar. Anduvimos buscando un Carter's porque la Cate tuvo un pequeño accidente. Solamente fue, se hizo pis. Y este, yo estaba segura que traía pañales, pero pues no, no traigo. Así que pues ya encontré aquí Carter's rapidito. Voy a comprarle un pantaloncito, un leggings, el primero, el primero que encuentre. Ya le llevo este, espero que le quede con su, con su outfit. Y ya le llevo este, espero que le quede con su outfit. Y ya le llevo este, espero que le quede con su outfit. Y ya le llevo este, espero que le quede con su outfit. Y ya le llevo este, espero que le quede con su outfit. وا instance center pero está como cerrado lo están renovando que a ti viene recién despertada por eso la carita y pues no conocemos este nuevo edificio que es de psoe que parece trompo de tacos pues vamos a ir a vamos a ir a ver lo que tal esto ya lo vimos más o menos pasamos por ahí en el carro buscamos estacionamiento por aquí es mega difícil encontrar estacionamiento en la calle así que es porque estoy utilizando mi teléfono así que pues nada me dio miedo que salieron esas cosas es que me parece que es un estacionamiento ese así que pues nada el día me está encantado como que ya disfruta más el pequeño viajecito que hicimos para acá para Nueva York viendo los edificios y todo bien emocionado aunque ya hemos venido muchísimas veces con ellos pero como por ejemplo con Katy como que ya no se da mucho mucha cuenta de no se da cuenta así como que de admirar los edificios así y Liam sí y se emociona se emociona un poquito y llegamos qué bonito está oigan ya estamos aquí subiendo oigan ya estamos aquí en la parte de arriba amigos vengo super sudada subimos hasta allá arriba solamente subimos mi cuñado y los niños porque a Sergio le da un poquito de miedo las alturas perdonen sí se ven chidas estamos aquí en Ray-Ban me ando escogiendo los lentes son chidos estos aunque se parecen los que yo traigo me gustaron también estos estos y estos son los que tengo yo tengo estos mira ah bueno parecidos pues amigos ya me vine a sentar aquí afuera con la pequeña porque esta pequeña nada más quiere que la esté cargando los chicos están pagando los lentes ¿qué quieres ver Vlad y Miki? ahorita ahorita vamos a ir a buscar algo porque tenemos hambre y sed y también tengo que ver dejamos los carros en un estacionamiento eso es que uno paga y este ya nos quedan 43 minutos por dos horas creo que íbamos a pagar como 48 dólares y por tres cincuenta y tantos así que ahorita les voy a decir a los chicos que en realidad ay perdón en realidad conviene más quedarte más tiempo porque te cobran menos si te quedas una hora te cobran como 36 y algo so conviene un poquito más quedarte más tiempo la mujer ahí lleva sus compras porque anduvo de shopping les compramos a los niños unos heladitos esta vez les pedí así en un vasito y pues aquí están comiendo a los pequeños hay unas sillitas aquí para bueno aquí en todo Nueva York siempre puedes encontrar muchas sillitas de ese tipo así si quieres comprar, así traer tu propia comida, unos sándwiches puedes comértelo así perdón es que Sergio vino por el ticket del carro porque van a ir por los carros ya casi estamos, ya se llega el tiempo pero los niños aún no terminan entonces van a estacionar el carro por aquí en doble parqueo en lo que... sí papi, apúrala a comer, apúrala a comer papi en lo que este... en lo que los niños terminan pero acá les decía, aquí en Nueva York encuentras un montón de sillitas donde te puedes sentar y puedes comer, bueno en este caso compramos helados pero aquí por lo regular siempre venden así como por ejemplo por allá que venden hot ahí andan los pequeños en lo que esperamos que Sergio y mi cuñado lleguen acabo de ir a sacar a Broly a hacer pipí y pupo a la calle y en la vecina tiene un árbol de... lo tiene para la calle de peras y me traje dos, quería traer más pero me dio pena están mega mega ricas pero bien chiquitas pero son orgánicas amigos, buenos días oigan, están instalando haciendo toda la instalación para poner la lavadora y la secadora más tarde ya que estén instaladas, les muestro les muestro qué tal queda todo esto no sé si ya les había mostrado las lavadoras pero aquí están creo que ya ni siquiera les mostré cómo quedaron miren, aquí les muestro, ahí quedaron así se ven ya puestas de hecho ya lavé y todo, hasta le quité los plásticos y pues, a ver, ¿de dónde se va? si de este lado la verdad que me gustaron porque son bastante grandes entonces, más que nada así como para lavar las cobijas siento que sí caben las cobijas bien ahí así quedó la instalación y lo pusimos aquí de este lado por cierto, buscábamos algo gris para que este combinar así con el refri y todo eso ya que está aquí en la cocina la cocina es bastante grande creo que en cámara se ve más pequeña de lo que es pero si hubiéramos conseguido así de este color este plateado hubiera quitado visualmente más espacio cuando las cosas son blancas como que hace que se vea más espacio más espacioso el lugar y pues siento que quedaron muy bien estas las compramos en Best Buy ya hace poco Sergio fue a Home Depot y dice que encontró estas mismas en, así en aquel color esta en steel porque en Best Buy no las tenían más que esta blanca o sea, tenían esta blanca si hubieran tenido esta de otro color de ese color así este, tal vez nos hubiéramos traído ese otro color pero no tenían más que blancas y pues nos gustaron siento que se ve a pesar de que son blancas son modernas no son como esas blanquitas anteriores y yo no sabía pero las puedes utilizar con el teléfono tiene un wifi y todo eso algo que la verdad no me importaba no lo sabía pero pues lo trae y que bueno me parece que son del modelo del 2021 entonces sí por eso salieron algo algo costositas pero pues ya más la instalación y todo eso pensábamos ponerlas en el basement en la parte de abajo del sótano pero está muy feíto ahí así que dije no, mejor aquí siento que es más práctico mientras ya estoy cocinando o haciendo mis cosas pues estar aquí lavando y pues nada amigos nada más quería mostrarles por aquí está Broly pero pues sí amigos aquí nada más quería mostrárselas son emociones de señora como toda señora que soy me emociona tener una lavadora y una secadora antes eso no eran no eran mis emociones otra cosa aquí entre nos otra cosa que no me gusta de esos 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 ese tipo de electrodomésticos de ese color es que se manchan muy feo y es difícil quitárselos y pues los blancos no tanto así que les recomiendo que yo les recomiendo más estos colores sinceramente que aquellos que son aunque yo tengo líquidos para limpiarlos pero igual no siempre lo dejan igual este y pues nada amigos nada más quería aquí compartirles esta emoción eh la lavadora supuestamente la voy a comprar yo eh bueno ambas verdad pero Sergio terminó poniendo una parte porque no me alcanzó y también todavía él pagó la instalación y todo eso así que pues fue entre los dos yo quería así como que decir yo me la compré pero pues fue entre los dos pero así es esto amigos así es esto el matrimonio trabajar en equipo los dos ya prendí la luz por eso se veía tan oscuro disculpen miren quería mostrarles vean se ensucian mega rápido este tipo de 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 material y pues es difícil quitarlo yo utilizo este líquido lo compré en Amazon no más o menos en todos tipos de marca son simplemente son líquidos especiales para el refri cualquier en cualquier marca yo creo que funciona bien pero pues se ensucian muy muy rápido y no es así de que le pasas un trapito como a lo blanco y ya se quita no tienes que pasarle un trapo especial seco de microfibra estarle ahí dando miren les voy a mostrar aquí para que ustedes vean lo aplicas un poco y aquí con tu este este trapito lo traía especialmente para esto entonces comienzas comienzas y tienes que a veces se ven como unas líneas entonces en el en el mismo material así que tienes que estarle pasando hacia esos lados hay se me cae no puedo con una mano miren y se va secando poco a poco y se va viendo limpio pero si es como que más más difícil mantenerlo limpio porque pues nosotros cuando estamos cocinando lo estamos abriendo constantemente bueno ahí se ve no y desde cuando quería mostrarles compartirles este líquido porque me acuerdo que una vez en Amazon perdón una vez en Tik Tok les grabé cuando me lo había comprado y todo eso y me preguntaron mucho y se me olvidó grabárselos así que pues ahora vamos con esta otra parte tienes que estarle echando bastantito para que quiera así bien limpio aún me falta esta parte de aquí abajo y el congelador y así pero vamos por aquí de hecho no había dado cuenta que los dos son LG eso no eso no lo planeamos ni me acordaba qué marca era el refri es que el refri Sergio lo compró yo no me metí a escogerlo porque estaba todo eso del COVID un poquito más fuerte y este y pues por los niños y así y también donde ya me acordé también la Katy se había quedado dormida en el carro entonces le dije no pues ve tú pero bueno amigos voy a seguir aquí limpiando los dejo por este vlog aquí me despido este sirve que ya limpio un poquito por aquí y pues nada más nos vemos para la próxima amigos bye bye Gracias.